Muy buenas compañeros, pues vamos a hacer hoy un vídeo de producción de eso que tanto os gusta esta vez desde la base, empezamos con los algarrobos, empezamos con un árbol muy lento entonces vamos a hacer uno un poquito más rápido para seguir el procedimiento también de estos en este caso hemos elegido el pino canario, vamos a hacer, vamos a sembrar semillitas de pino canario y lo vamos a hacer acelerando su crecimiento al máximo ¿Por qué de pino canario? Lo primero porque en la península no se venden prácticamente ningún vivero es muy difícil encontrar y a mí me lo ha pedido mucha gente pero claro, hay que sacarlos de semilla entonces pues os voy a enseñar a sacarlos, ¿cómo sacáis la semilla? Pues muy sencillo buscáis cualquier pino canario que hay porque hace 20 años si se vendían mucho en la península entonces pinos canarios grandes hay por muchos sitios y los sembráis ¿Cómo abrís la piña? Porque lo ideal es coger la piña cerrada, la ponéis en una bandejita al sol y se abren solas, explotan, le ponéis un trapito algo por arriba para que las semillas no salgan disparar los piñones para afuera y os caigan todos en la bandejita y se abren solas en poco tiempo a pleno sol bueno, en poco tiempo entre comillas, depende del calor que haga una vez tengáis vuestros piñones, ahora vamos a ver el proceso yo he cogido este en concreto que ya lo tengo germinado, tengo unos cuantos ahí está lleno de tierra porque los tengo clavados en una maceta más grande para no tener que regarlos muchos estos son para tamaños mames, sojín, ya sabéis que no vamos a especializar en eso ¿Qué tienen de guay los pinos canarios? bueno, tienen un contra, es que son súper queoraísos en comparación con otros pinos sobre todo con el piñonero que el piñonero lo reconeces de plantón y estos se parten con bastante facilidad ¿Qué tiene de guay? La corteza desde ya, desde ya, desde como menos de un año de una savia ya se nota la corteza, lo diferente que es por supuesto el pompón, digamos, de vesícula juvenil, ya sabemos que es de un pino de comportación juvenil es mucho más vasto, fijaros que gordo las acículas estas simples, pues yo siempre le digo hojas falsas, pero no son hojas falsas no es... lo digo para que sepáis que me refiero a la juvenil pero en realidad no son hojas falsas, las acículas estas son totalmente verdaderas, de hecho tienen incluso, rebrotan las ramitas de su axila, en fin lo que pasa es que son acículas simples, son de una sola acícula, no son dobles, ni triples, ni cuádruples, ni... hay muchos tipos de pinos aquí está la corteza juvenil como veis el pompón es bestial, ahora os voy a acercar la cámara, no, porque ya sabéis que tengo el rotor triple os voy a acercar el plantón a la cámara y lo veis, os voy a acercarlo ya, mirad se está nublando, entonces pues no sé si se aprecia ya la corteza incluso desquebrajándose con lo joven que es el plantón y mirad, en un piñonero sabéis que esto no es tan así no es porque tenga buena calidad y nada, esta es la valutación juvenil y siempre va a ser más o menos del mismo tamaño la diferencia es que ramificará más o menos, el piñonero ya tendría chupones por ejemplo y este todavía no ¿cuáles son las características entonces de esto? John Naka sabéis, si el que no lo sepa lo digo yo, y bueno y seguramente más japonés en Japón se usaba y se seguirá usando como pie los pinos canarios para injertar tumbelli y otros pinos ¿por qué? por su capacidad de regeneración, ya sabéis que por el tema de incendios son capaces de arder y luego rebrotar son unas cañas, son la caña, son pinos todoterrenos en ese sentido y además por su corteza y sobre todo por su corteza que es preciosa el que no haya visto un pino canario, buscad fotos en Google a ver si los podéis encontrar yo más adelante venderé los plantoncitos pero ahora mismo no lo ideal es enseñaros a que lo hagáis vosotros y además son son una maravilla en Canarias tenéis un árbol increíble y además podéis experimentar con ellos mucho vamos a pasar a la parte del vídeo práctica ¿por qué tengo aquí esta bandeja de corcho? bueno lo primero, he cogido una bandeja de corcho porque aparte de que está de moda para que veáis que sí que funciona y porque estaba en la playa, me la he encontrado ha venido flotando y digo vamos a reciclar un poquito esta porquería que en el mar no se iba a degradar nunca se le iban a comer los peces y las gaviotas y se iban a morir mucho vamos a reciclarla porque le vamos a dar un oso la he cogido esto en las pescaderías os la regalan tiran a montones diaria pero un montonazo le pegáis un fregado lo importante sobre todo en pinos niveles de asepsia bastante increíbles no voy a decir impolutos porque no estamos esquejándolos lo haremos pero sí lo mejor que podáis o sea, pegarle un fregado quitarle toda la sal del mar los peces en la pescadería igual la sal, todo, le pegáis un fregadillo con un feiri, con lo que queráis y la laváis muy bien, es muy fácil de lavar una vez lavado, yo le echo un montonazo de agujeros voy a acercarme para ver porque esto de tener trípode roto es un rollo ¿veis? le echo un montonazo de agujeros podéis como en la faceta que vos estáis dos agujeros gordos y le ponéis una rejilla de drenaje que por ahí se vaya todo el agua y es exactamente lo mismo repartir esos agujeros por todos lados en el fondo en el fondo todos estos agujeros como si tuviéramos aquí un boquetón ¿vale? lo que pasa es que estamos repartiendo para que se seque por igual y drene por todos lados yo no sé si esto está mal hecho y aquí me va a echar caragua y aquí no en teoría va ahí todo para el centro normalmente está muy bien hecha y aquí podría tener un boquetón muy grande con una rejilla y sería lo mismo se iba a secar antes este de aquí arriba que esos pero por lo demás lo mismo entonces ¿qué vamos a hacer ahora? grava necesitamos grava fina no la he tamizado pero cuando le pegamos un par de lavados se me da todo ahora mismo no le doy nada las cosas como son las cosas claras bueno no puedo doblarla mucho más lo siento mucho pero espero que se vea vamos a aplanar la capa del fondo de grava o arena muy fina aquí tenemos dos posibilidades ¿vale? tenemos la posibilidad para un material impoluto para bonsai un material perfecto usaremos una grava muy fina totalmente estéril le pegaremos un buen lavado la dejaremos unos días al sol esterilizada y limpita nos vale para esto ojo los sacos de arena que venden para los filtros de las bombas de agua de las que finas y eso nos valdría no drena mucho pero nosotros tenemos nuestro drenado hacia abajo va a mantener mucho la humedad y las raíces finas van a crecer ahí increíbles es el mejor sustrato para esquejar pinos y para hacer esto esas raíces no van a tener donde comer y con la reserva van a tirar muchas raíces largas que en el principio nos viene bien ¿cuál es la otra opción? la otra opción es la que yo voy a hacer una capa finita de grava en el fondo a la cual le vamos a pegar un lavado y tal y voy a usar mantillo mantillo de corteza de pino tiene que ser es un poco ácido y además os explico el por qué voy a usar mantillo esto no va a ser un material perfecto para bonsai porque no va a tener un sistema radicular perfecto desde cero pero por ende va a tener muchísima más potencia muchísimas más raíces porque mirad esto es el mantillo de corteza de pino que no es otra cosa que corteza de pino y musgo triturado es un poco ácido que nos viene muy bien para los pinos sobre todo para las semillas y además trae gomillas de plástico esto es una porquería y además es un cultivo es un medio idóneo para cultivar las micorritas por qué digo esto porque una vez tengamos esto preparado nuestros plantoncitos los vamos a micorrizar desde antes de germinar vamos a micorrizar las semillas van a germinar mucho antes y van a crecer mucho más rápido nuestros arbolitos tengo otra forma para cultivar los más pollos todavía que ya la vemos no vamos a contar spoiler ahora vamos con la básica la básica es esta ¿qué va a ocurrir aquí en esta bandeja de cultivo? me explico un poquito lo que va a ocurrir vamos a poner nuestras semillitas van a brotar a germinar y van a echar raíz la micorriza va a crecer con la semilla desde cero en dos o tres semanitas la micorriza ya está bastante fuerte para aguantar y para meterle un tirón a esos plantones esos plantones ese que os he enseñado antes lo van a adelantar en cuestión de un mes o dos o incluso menos tendremos que separarlos antes de aquí a otras macetas más específicas una vez tengamos esos plantoncitos ya creciditos esa micorriza todo esto va a estar micorrizado por abajo comiendo pero es que se va a ir para abajo va a llevar las raíces hasta abajo buscando más nutrientes donde está la humedad y la pivotante de estos pinitos no se la vamos a cortar se va a venir abajo a beber a la grava donde no hay materia orgánica en descomposición por tanto boquete vamos a pasar a la siguiente parte ya tenemos preparada nuestra bandeja se ve bien ahí sí bueno prácticamente el sustrato hasta el filo y ahora lo apretaremos bueno lo vamos a apretar ya le vamos a echar un poquito más siguiente parte tengo aquí un vaso tengo las micorrizas y tengo el vitavir les explico un poquito por qué tengo todo así bueno y aquí la semillita los piñoncitos lo primero que tenemos que hacer es sacar el sobre de micorrizas y siempre lo primero en todos los productos voy a decir lo mismo que me enseñaron a mí cuando me saqué el carnet de manipulador de fitosanitario que es lo único que te enseñan en el fondo léete las etiquetas la etiqueta pone que esto sirve un sobrecito de 3 gramos para unas 10-12 plantas y esto lleva 23% de micorrizas y lleva bacterias de la rizosfera que ayudan a la micorrización bueno pues nosotros vamos a coger el sobrecito entero que son para 10-12 plantas y lo vamos a usar para nuestro cultivo trae 2 o 3 sobres no estoy seguro yo debería coger hacer así y hacerlo mejor todavía coger estos guantes vamos a hacerlo bien nos ponemos los guantes de protección para no meternos ahora las manos en la boca y comernos cualquier porquería que lleve pero esto no para la micorriza en realidad no es necesario también sirve para no mancharos así que nosotros lo vamos a usar nos ponemos nuestros guantes de protección cogemos nuestros sobres lo abrimos las micorrizas ya sabéis que son hongos que se multiplican por esporas entonces pues aquí lo que hay son esporas un sustrato para vamos a recoger las esporas del sobre que ahí se quedan muchas pegadas por eso tengo la jeringuilla preparada porque yo lleno el sobre lo muevo y aprovecho más todavía vale le llenamos el vasito entero y ahora en nuestro vasito ya nos podemos quitar los guantes que pega un calor que no veas vamos a echar nuestros piñones que los tengo aquí los he sacado antes como no tenía la piña abierta los abiertos martillazos y alguno me lo he cargado pero bueno y ahora removemos muy bien hay que remover muy 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 bien y esas micorrizas llegan a todos lados esto intentará hacerlo no al sol sino a la sombra siempre más vale prevenir que curar estas jeringuillas tan gordas en la farmacia las venden si queréis alguna no son muy caras bueno esto ahora hay que dejarlo unas dos horitas a la sombra perdón en remojo que se hidrate y que la micorriza llegue hasta la semilla así que de paso hay que empapar bien nuestro sustrato antes de sembrar nada cogemos una regaderita e intentar siempre que sea agua sin cloro porque no nos interesa cargando los microorganismos de este sustrato ahora mismo vale y entre ellos incluyo las micorrizas y incluso minerar un poco el plantón agua sin cloro como lo hacemos con agua de botella o cogemos nuestra regadera la llenamos y la dejamos 24-48 horas al sol hay que hacer un riego profundo como podéis ver no encharca mucho para hacer el tipo de sustrato que es sin embargo retiene muchísima agua tenemos que lavarla muy bien ahora porque ahora después nos vamos a regar nuestro siguiente paso una vez nuestras semillitas llevan en remojo unas dos horitas por lo menos con las micorrizas es seleccionar primero las que no floten pero bueno pondremos todas tenemos que hacer un boquetito que no sea más profundo que el grosor de nuestra semilla que el doble del grosor de nuestra semilla ¿por qué no puede ser el doble? porque si no le va a costar mucho germinar y acabará pudriendo ese tallito más de una vez nos habrá pasado más de uno que germina nuestro pinito y se pudre no sabemos que pasa germina al revés no es capaz de llegar al sustrato nos pasan muchas cositas entonces metemos nuestras semillitas la separación la que queráis ahora mismo la que queráis nos conviene que estén bastante juntitos por el tema de las micorrizas nos vamos a trasplantar dentro de muy poco entonces no nos preocupa la preparación la separación voy a hacer un montón de boquetes y ahora vamos metiendo los pinitos el ancho del boquete puede ser el que queráis lo importante es la profundidad yo por ejemplo acostumbro a meter las semillas de perfil van a abrir por aquí arriba y el cotilidón hacia arriba así que podéis clavarlas hacia abajo pero yo tiendo ponerlas de perfil ¿por qué? porque ya crea esa primera torsión en el levari va a salir la puntita y se va a doblar hacia abajo luego la planta va a tender a enderezar eso tenemos que controlarlo su poder germinativo es bastante alto por lo cual con una semillita por agujerito tendremos casi seguro garantizada la producción además de que los tendremos ya separados y las micorrizas nos van a ayudar a aumentar ese porcentaje de germinación el truco ahora cuando ya tenemos pinchadas las semillitas tapamos un poquito el boquete si nos queda un poco superficial no importa pero lo ideal es que no se vea para que los pajarillos no se la puedan comer y ahora volvemos a regar con un poquito del agua con las micorrizas como ya os he dicho las micorrizas van a crecer en todo el sustrato y van a micorrizar todos los arbolitos estos que se hunden son los más fértiles ¿por qué digo que es un truco? bueno no es que sean los más fértiles son los que tienen más probabilidad de germinar esto no es un truco que sirva para todas las plantas hay muchas semillas que su función es flotar como por ejemplo la de la sucena de mar entonces nunca se va a hundir la que se hunda está podrida seguramente es todo lo contrario pero por ende hay muchas otras como estas las bellotas también que no van a flotar las fértiles las que flotan están agujereadas picadas o comidas por algún día y ahora viene el punto final que muchos os preguntaréis por qué tenía el bit a bit todo el rato aquí en medio sin usarlo porque nos va a ayudar con la germinación y a propagar un poco las micorrices el extracto de alga también nos ayuda bastante entonces en este caso pues simplemente aplicamos un poco podemos aplicarlo en el agujero antes de enterrar la semilla y va a hacer mucho más efecto y listo ya tenemos lista nuestra plantación de semillitas de pino canario esto nos vale para prácticamente todos los pinos de la familia de los pinos pino piñonero pino canario y demás una vez estén empezando a germinar vemos un vídeo de actualización y veremos cómo vamos a proseguir para tener una muy buena producción en poco tiempo espero que os haya gustado el vídeo si os ha gustado suscribiros nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau chau ¡Suscríbete!